Visteando con unos compas Hasta veo otro botecito Porque te quiero olvidar Este roto sentimiento Hace rato no lo siento Y cada vez me hace más mal Pa' curarme las heridas Catarina con saliva Así no siento nada Para no llorar Me pongo a pistear Ya van tres botellas Y aún quiero más Para no pensarte Tengo que empearme Pues mi corazón Ya no puede más No sé qué estarás pensando Si me estarás extrañando Ni de mí Te hace acordar Por mi parte Ando pisteando Con mujeres platicando Pero ni así se me da La gente La gente me ha preguntado Sobre ti ¿Qué ha pasado? Y no les quiero contestar Para no llorar Para no llorar Me pongo a pistear Ya van tres botellas Y aún quiero más Para no pensarte Tengo que empearme Pues mi corazón Ya no puede más O si De amor De amor De amor Gracias por ver el video